Vivian Namén Vargas es la nueva jefe de la oficina líder de programas de asuntos en salud del gobierno departamental. Desde este cargo Namén Vargas tendrá la responsabilidad de sacar adelante la ley de punto final, una medida del gobierno nacional que pretende aliviar los problemas del sector salud, busca que los pacientes tengan mayor acceso y calidad en los servicios y pretende saldar las deudas del sistema de salud. El gobernador Luis Alberto Monsalvo le pidió a la nueva funcionaria ayudar a mejorar la calidad de prestación del servicio de salud en el departamento. Vivian Namén Vargas es médico de la Universidad de Cienfuegos, Cuba. Cuenta con una especialización en gerencia y auditoría en salud de la Universidad del Norte en Barranquilla. Ha ejercido como gerente en instituciones de salud y programas de prevención, promoción, trasplante de órganos en Barranquilla.